Un fiskito de matemáticas, ¿cómo se hacen? Es desde las menos cuarto hasta las menos cinco. ¿Te da tiempo tomar un cortadito? Volver para arriba y reírte un rato aquí. Vale. ¿Vale? Venga. Ah... ok. Hola, hoy tenemos fiskito, ¿saben lo que es, no? ¿Dónde están fiskito? No. Ah, you must go to the aula magna, a short talk, ten minutes about mathematics. Lo tuyo es obligatorio ir. ¿Dónde están mí? Que es alumno mío. Vamos, vamos. Bien comunicado. Venga. Los fiskitos son charlitas de diez minutos donde se cuenta una historia matemática de una forma divertida, amena, mediante diapositivas, actuaciones incluso. Ah, a tomarse el cortadito rápido y venir para arriba, ¿eh? Fiskito. Cristian y Guillermo. Hay que venir. Venga, cortado rápido. Bueno, esos dos obligatorios porque si no suspenden mi asignatura. Vamos a ver cómo resolvió, cómo calculó la primera altura, ¿vale? La que va desde el pico, sube un poquito, hasta la orotava. Ya. No me puedes ver. Si queremos resolver este triángulo rectángulo necesitamos algunos datos. Por ejemplo, el ángulo de elevación. Esta idea surgió un poco para animar a los estudiantes que empezaban en la facultad, porque la academia en sí es un poco apabullante, ¿no? Y esto era como un soplo de aire fresco, ¿no? Diez minutitos a la semana en donde todos nos reuníamos, donde colaborábamos todos. Bueno, es una actividad cooperativa, además. Voy a explicar un poco a grosomodo. Imaginemos que hablamos por un micrófono. Sí, hola, sí. ¿Probamos? Si lo grabamos y lo ponemos en un ordenador, la señal que veríamos sería esto. Tenemos dos ejes. Uno de los ejes representa el tiempo y el otro, la presión del aire, que es como representamos, como medimos el sonido. ¡Sí, no! Ya sabéis, mirad, el fiskito, ¿eh? Y me voy para allá. Los fiskitos me parecen una estupenda forma de acercar las matemáticas, no solo a los alumnos de matemáticas en sí, sino en verdad a cualquier espectador que venga a ver los fiskitos. Y además, es una forma más entretenida de hacernos llegar las matemáticas, ya no tanto en pizarra, papel y tan teórico todo, sino también, aparte de añadirle humor, comentan también aplicaciones a la vida real o casos reales. Entonces, es una forma de salir de los libros. Yo me he dado un capricho y me he ido de viaje, pero debo decir que mi forma de viajar no es la convencional, de aquí a allá, a través del espacio, no, no, no. Yo viajo también a través del tiempo, de ahora a entonces. El problema que tengo es que a mí se me dan muy mal los idiomas, pero se me dan muy bien las matemáticas. Empezó como siendo algo muy pequeñito, como dice la palabra, un fiskito, ¿no? Como decimos los de Tenerife. Y bueno, se ha convertido en algo, creo, muy grande. Ya superamos a Juego de Tronos, estamos por la octava temporada y no hemos repetido sin un fisquitero nada más. Todos los demás han sido fisquiteros y fisquiteras diferentes. 10 minutos, por favor, por favor, que van a... Es algo, un acontecimiento internacional. El fisquito para mí ha sido pura divulgación y me ha aportado amor por las matemáticas. 6 minutos. La gente de la biblioteca, ¿qué oyes al fisquito? Yo y en mi entorno, pues somos muy fan de los fisquitos. De hecho, yo mismo soy fisquitero y nunca me he perdido un fisquito si no ha sido por una razón de peso, porque dentro de la mayor pesadez, por así decirlo, de la carrera de matemáticas, pues venir 10 minutos, que te cuenten algo divertido y que también aprendas algo siempre, pues es muy enriquecedor, ¿no? Fisquito, 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 venga. El empedrado manantial del día, desde la playa al ascender celeste. Es totalmente exportable a cualquier disciplina. De hecho, sería muy interesante porque los fisquitos lo que tratan es de despertar la curiosidad, no se trata de profundizar en nada. Se trata de despertar la curiosidad y cuando salgas de aquí pensará, pues ahora voy incluso a Wikipedia y miro exactamente este tema de qué iba, ¿no? Bueno, ya lo saben, que hay fisquito, ¿no? Sí, sí. Yo lo que haría es luego ir para adentro e intentar ver el fisquito, ¿vale? Que se le gire mejor la comida de esa manera. Yo ni estoy mirando ni nada. Esto nada, nada. Esto no le hagan caso. No le hagan caso, pero ustedes van a los fisquitos. Claro que sí. También hay un proceso de formación porque los estudiantes tienen ayuda para preparar el fisquito. Los profesores o las personas externas no, pero los estudiantes sí. Y es un proceso de formación. De hecho, los estudiantes siempre lo hacen perfecto. Siempre. Faltan tres minutos para el fisquito, ¿eh? Que son los compañeros de ustedes. Se trata un poco, además, de que todos nos demos cuenta de que se puede hablar de otras cosas en las que haya un fisquito de matemáticas. No es necesario que la mini charla sea completa de matemáticas. Y de hecho, hay mucha gente que no es matemática que viene a hablar sobre determinadas cosas en las que aparece un fisquito de matemáticas. El fisquito es creatividad, formación y alegría. Eso es para mí el fisquito. ¡Gracias!